comentaros también y abrir bien las orejas, yo sé que vosotros lo sabéis pero yo lo voy a decir en directo porque colgaré un vídeo luego en YouTube sabéis que nosotros somos un canal puntero en todo lo que tiene que ver con la información de todo lo que tiene que ver con la geopolítica y la economía uno de los canales más vistos y más reconocidos a todos los niveles están en estos momentos utilizando mi nombre, el nombre del canal, el nombre de vuestro canal para vender bonos bonos, hay 3 o 4 canales que están suplantando están suplantando este canal en Telegram para vender bonos vosotros sabéis que aquí en este canal no solo, nunca jamás se ha vendido nada ni criptomonedas, ni bonos, ni nada y mucho menos bonos y sabéis que en este canal siempre, siempre de hecho se ha trabajado con compañeros de YouTube para meter en la cárcel a los estafadores, sabéis que esos bonos son una estafa bueno pues están utilizándonos para venderle a la gente bonos si os habéis fijado, ya lo digo para todo el mundo nosotros, nuestro canal de Telegram está verificado en nuestro canal de Telegram Inmacutv está verificado por Telegram por lo tanto, lo primero que os tenéis que ver es si tiene el check-in de verificación del canal porque yo ayer hice la prueba de cambiar el logo y ellos están vigilando que nosotros hagamos cualquier movimiento en el canal de Telegram para cambiarle había una foto y puse el logo del canal y hoy automáticamente estaba subido el logo del canal pero que sepáis que el canal nuestro de Telegram si os fijáis, está verificado por Telegram y esos canales por supuesto no lo están hay cuatro, hemos detectado cuatro todos los canales nuestros, excepto el de YouTube porque YouTube no verifica están verificados incluyendo en el canal principal que estamos aquí ahora mismo si podéis fijaros, de Twitch y todo el mundo sabe que nosotros hemos metido gente de los bonos en la cárcel o sea, yo lo digo, yo sé que vosotros lo sabéis pero como todo el mundo sabe que somos uno de los canales más importantes en este sentido y algunos pues igual no nos siguen tanto o nos ven cuando quieren ya sabéis que tenemos bueno, 10.000 visitas diarias en lo que son nuestros vídeos tanto sumando diferido y directo pues lo quiero decir para que quede bien claro de todas las maneras este trocito lo voy a cortar lo voy a subir a YouTube que nosotros jamás nunca jamás hemos vendido bonos de Gessara Nessara ni ningún tipo de criptomoneda ni absolutamente nada en este canal pero mucho menos bonos nunca jamás se os ha vendido nada y aquí estáis para verlo decirlos es todo lo contrario nosotros junto a nuestro compañero David Oski hemos estado luchando y seguimos luchando porque esta gente acaba en la cárcel y lo sabéis así que por favor cada vez que veáis o miréis si os he escrito yo o no he escrito yo siempre tenéis que ver que esté verificado nuestro canal como podéis ver cuando entráis tiene la estrellita azul de canal verificado cuatro hemos hemos localizado cuatro ya y de todos los países o sea que no os creáis que son los españoles en todos los lenguajes que digo yo o sea que ya os lo comento os lo digo porque hicimos la prueba ayer ayer lo sabíamos no nos dije nada porque quería hacer la prueba ayer retiramos un logo pusimos otro y justo hoy estaban cambiados los logos en esos canales se están tomando las medidas necesarias para que esto no ocurra pero os tenéis que fijar en eso si dudáis fijaros en que está el check-in de canal verificado en estos momentos lo están haciendo por Telegram pero al igual que está este ya digo menos el de YouTube porque el YouTube no verifica canales o sea simplemente está ahí se están haciendo pasar por nosotros sí señor entonces creo que ya visto como hemos visto el tema hemos pillado también uno en ya no me acuerdo en no sé es que ahora no me acuerdo si ha sido en Instagram o ha sido en Telegram o sea en Telegram perdón en en el pajarito azul la X aquí no se ha vendido nunca bonos todo lo contrario y nunca se le ha sacado ni se le ha pedido dinero a nadie y eso va a ser siendo así o sea que yo acabo de ver un documental en el canal sí 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 ese sí este canal está verificado o sea mirar que seamos nosotros es que tiene la verificación los canales tanto unos como otros o sea y yo por ejemplo Whatsapp no uso el único que uso Whatsapp es con mis hijas o sea que tampoco vais a recibir de mí ninguna historia de Whatsapp porque de poco nada lo uso fijaros así que ya sí en el verificado te sale el perfil igual que sale aquí si lo tenéis lo podéis ver en los que estáis en el canal principal de de Twitch como está verificado el canal pues igual 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 está el de Telegram igual o sea es así sí cuando habla conmigo os sale una estrellita exactamente o sea que lo que no salga la estrellita no soy no soy yo o sea que es curioso dices que el año pasado por estas fechas nos atacaron igual de la misma forma sí no pero yo creo que es por eso David somos uno de los canales punteros en este en estos temas y como como puedes vender mejor pues diciendo que somos nosotros los que estamos de algún modo detrás de de ciertas en este caso son bonos como si hubieran sido criptos como yo que sé el qué y ya está eso es así entonces si veis algo vosotros porque esto no lo han comentado gente de la comunidad pues me lo pasáis que lo miraremos por supuesto que lo miraremos entonces es así pero vamos que lo tengáis claro que es que si no está el cheque no somos nosotros en ningún canal así que bueno eso es eso es es también como decirlo ¿no? nuestro pago ¿no? al que seamos uno de los canales punteros en estos temas es así ¿no? el año pasado pues lo que comenta David también pasó algo parecido y bueno pues teniendo cuidado y que que bueno que vosotros también sabéis como escribo y como cuando hablo y tal o sea tampoco hace falta ser muy inteligente sabiendo si soy yo o no o sea creo que y vuelvo a repetir el que no lo tenga claro pues que mire la verificación del canal y ya no hay más